Hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Need for Speed No Limits iba a decir Mods Wanted me gusta bastante y hace poquito antes de que terminar el último episodio en el día de hoy pues salió un nuevo vehículo en una de las cajas vamos a abrirte el sésamo acá está el Volkswagen Golf GTI nos faltaban muy pocas cartas para abrirlo vamos a mirar que tenemos por acá el nuevo coche hecho muy bien muy bien entonces vamos por acá dominio de las clases todos los coches continuar no hay más salpicadora categoría Dubus por el momento no tengo piezas para mejorar este vehículo pero si es muy probable el callejero no para mejorar este tiene cinco planos así que vamos a aprovecharlo incrementar fase está totalmente gratis lo cual es buenísimo fase 2 hecho o es el voz al gt86 muy bien tal hecho piezas visuales llantas que podremos cambiar en este vehículo personalización no acuerdo que se le puede hacer personalización tiene cero no aquí no ah ok no ok no. no creo a dónde es el que se hacía la talla de pintura ok no me acuerdo garaje creo que ya me parece como subida de nivel que vehiculo no es ninguno son carros prestados por mustang, tenemos una de 15 a ver, a ver es que ahorita no me acuerdo donde estoy hacia la personalización ¿dónde está la personalización muchacho? ¿dónde? dime ah ya, ya me acuerdo, taller de tuneo tenemos cosas nuevas por acá taller de tuneo, vamos a arreglar a este score, a capó false 1, no está bien, no está tan feo toma de techo, false 1, toma de techo 1 aplicar, muy bien, quite carrocería, tenemos tres desbloqueadas, a ver, una es esta otra es esta no está nada mal pero necesitamos es algo que se llama a aleros confirmar capó, listo estamos bien listo así moradito está muy bien no sé si hay más cosas para colocarle faros, no creo que ya hay desbloqueado alguno así que por el momento vamos a así diseños salpicaduras ah, tamaño de clases está disponible salpicaduras están todos nuevos uuuh a ver, si la dejamos así sería, quedaría ahí no sé si dejarlo así salpicaduras vamos vamos sería rojo no queda tan escandaloso y tan diferente ay, no lo aplique a ver, un color ah, no, no la dejamos rojo aplicar y listo lunas tintadas, llantas ah, ok si está bien hay que cambiar las llantas ves no me lo sabía distintos colores vamos rojo pero este rojo no está carrocería aplicado, dejémoslo así listo unas tintadas no, dejémosle ese color no le vamos a agregar ah, si además no hay un color así que diga wow super espectacular genial no, mira aquí podemos hacer la GTI carrocería primero mmm carga eso no quite carrocería no hay nada desbloqueado pero me parecía algo desbloqueado no entiendo por qué tampoco acá y tampoco acá y tampoco acá entonces por el momento vamos a ver esto aquí el deco también dice nuevo pero no hay nada nuevo así que vamos con la serie de coches la última vez estuvimos corriendo ah con el Subaru Subaru y ya desbloqueamos un capítulo nuevo además de la serie de eh carreras hay que ver toda la carrera las las series del principio para que los puedan entender ah por ahí te dejaré un una tarjeta con las listas de reproducción prueba 1 impulso de nitro 1 mirar moscones o BRZ es la verdad he visto más el Subaru impresa que el que el otro otro otra cosa que que tenía que decir bueno he estado grabando últimamente especialmente los primeros eh los primeros videos de esta semana con distintas aplicaciones para grabación vamos a mirar listo muy bien y pues resulta que tómalo 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 vamos muy bien recarga nitro recarga y ganamos si progreso 100 y nos robaron 5 minutos más o menos entonces que es eh lo que pasa eh estaba usando uno que se llama Choumour me parece si no estoy mal ah el problema es que filtra mucho ruido por decir ruido electrónico y eso no se no se escucha muy bien entonces pues a veces toca poner un poco de música de fondo como para que muertique ese ruido no es mucho pero se alcanza a notar listo primera victoria el día de hoy con capítulo hecho impulso de nitro prueba número 2 a ver prueba número 2 que tenemos que hacer ah no se no acabo acabo de verlo prueba contrarreloj carrera de Harmore town día en el día estamos bien de noche no están chévere pero es chévere igual manera a ver y pues también eh pues funciona bastante bien en la calidad por favor me dicen como va el tema la calidad para evaluarlo y mirar que otras alternativas podemos tomar acá para mejorar este tema ahí ya también estoy ahorrando para un micrófono por lo menos una solapa para apoyar el canal vamos tiempo restante ay vamos vamos tres segundos de sobra muy bien estamos bien en ese caso muy bien entonces mmm también he ido probando otros que al final no los termine de usar a 15 de reputación ya estamos nivel 6 ya casi 7 a ver infrecuente fiesta ST excelente nuevo vehículo disponible a ver carrera número 3 del día de hoy y continuaremos la verdad en español no dejarlo tan suelto vamos a hacer carrera también eh por lo menos otras tres carreras del modo historia vamos con el Subaru BRZ contra Ford Fiesta ST un Toyota GT86 y un Ford Fiesta ST Shibua hay gente bastante querida triple A no sé a ver Need for Speed o es con 9 GT llegamos con nuestro Subaru IMPRISU y hoy estaba probando antes de grabar el episodio de hoy especialmente lo iba a grabar con esta aplicación que se llama captura es buena pero no sé si sea por la aplicación o qué pero se cerró porque estoy probando nuevas aplicaciones pues resulta que no hace mucho tiempo en una galaxia sigo diciendo lo mismo no hace mucho tiempo eh el Login Recorder dejó de funcionar he intentado he buscado la manera de de arreglarlo pero no ha sido posible así que 100% muy bien perfecto 250 ganancias totales 250 0 34 70 a ver 0 reputación sube de nivel recompensa nuevos envíos disponibles repostaje 15 euros recibido excelente excelente muy bien que tenemos acá uff el wrs sti faltan más es un plano bastante raro pero es bueno tenerlo acá vamos tercera y es que hacerlo todo de una vez de un solo golpe y llevamos 11 minutos lo voy a dejar para el siguiente episodio para terminar con más tranquilidad entonces volvemos a la campaña y terminaremos con ah derrape aquí completar falso aunque acá depende del combustible que tengas disponible lo cual es bueno y le pone unos límites al juego para conseguir más efectivo comprar contenedores compiten en carreras de la campaña no es para conseguir dinero no es para conseguir dinero es curioso pero normalmente los juegos se hacían al contrario que tal kim me ha pedido que te enseñe a derrapar mola mejor los tiempos de las curvas vamos a mirar toca ahora te dejaré que empieces y luego te guiaré en esta técnica avanzada cuando llegues a un giro listo va a hacer el crono vamos hay que quitar el nitro me parece vamos a ver ahhh ahhh de lista hacia abajo para iniciar un derrap ahhh me toca poner ahhh girar la derecha para tomar la curva derrapando excelente ahhh ya voy ya voy entendiendo listo de lista hacia abajo para iniciar un derrap ahhh ahhh no me no funciona va a tocar usar un control de deslizante acá para el para el tema de la la vamos delicia hacia abajo listo ahora hacia la izquierda uuuh derrape si ok vamos a tratar de poner un control de deslizante por acá para mejorar el tiempo restante ocho segundos muy bien ok ganancias totales estamos ganando bastante efectivo muy bien has visto lo que es un buen derrape en cuatro días vamos a revolucionar blackbridge continuar este se va a publicar más o menos el martes por la tarde más o menos a las 2 de la tarde volvamos de aquí ahhh ahora colombiana ni for speed no limits ok faltan cuatro más para mejorar el otro vehículo muy bien ok listo ya pasamos la primera prueba ahora ahora a pasar algo más con el nitro impulso de nitro vamos a mirar que nos da con impulso de nitro subaro BRZ ruta para blackbridge strep notches y con 12 días en las carreras conseguirán más efectivo para gastar es curioso que este tipo de juegos que ya llevan bastante tiempo la tienen no en todo lado sea muy popular a pesar de que en el momento que salió genial oye acabo de terminar de instalar una nueva tecnología en el circuito es una mejor que llamo el impulso de nitro prepárate para alcanzar velocidades tremendas porque si pasas sobre las fechas solo conseguirás nitro extra para quemar listo esto se parece mucho al de a las partes que hicimos en la serie de vehículos así que practicantes ya lo sabemos vamos ah ya si ya vamos aprendiendo la técnica del derrape zona de nitro uff todo bien vamos aca muy bien entonces derrap ah no alcanzamos a derrapar derrape 208 metros uuuh ya vamos a entender como ganar efectivo adicional tiempo objetivo el 41 ajá eso ha sido increíble no como has tomado esa curva estoy orgulloso de lo que hemos hecho ahora el siguiente proyecto uuuh siguiente carrera 155 de reputación ya casi llegamos al nivel 8 premio misterioso uuuh uuuh recordarme mas tarde uuuh 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 y terminaremos con esta carrera de 3 3 y 3 de historia y y el otro que campaña y el otro que se llama series de coches al parecer series de coches como casi la historia principal aunque esta al contrario y en que esto la campaña tiene historia uuuh y demuestra como lo básico ehh en el otro pues de todas maneras son pruebas bastante exigentes subete en nivel de reputación vamos a ver uuuh 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 Muy bien Excelente, excelente, excelente Hay daños, no puede ser Rose y primera Muy bien, creo que estamos supremamente bien en esta pista Se miraba, 37, 36, domina de coches, eso era lo que quería Y creo que ese fue un capítulo un poco más largo Elio tenía razón cuando dijiste que era lo que te haces Lo que haces, quizás encuentre tiempo para correr contra ti algún día yo también Aquí, continuar, vamos a darle continuar, reputación recibida A ver, infrecuente, Ford GT, faltan 13 más Ford Mustang GT Está bastante interesante, ya hemos desbloqueado una carrera adicional Podemos repetir la segunda también Pero, aquí tenemos por acá Que reclama, aterraba 800 metros Ganaste carrera de la serie de coches Muy bien Ahora, cerramos esto acá Y vamos por las modificaciones que acabamos de ganar de estos vehículos Uy, ya tenemos un vehículo listo para construir Ford Fiesta Construir que es gratis Nuevo coche hecho Excelente Vamos perfectamente Ford Fiesta ST Ah, dominio de clases 20 Genial Completado Serie de coches desbloqueado Muy bien Estamos supremamente bien Podemos mejorarlo de una vez Instalar Aunque también lo pude haber hecho Usado en el otro Pero bueno Pues si, sería bueno Ir mejorando los vehículos que tengo A la mano Por si se llega a necesitar Listo Entonces Vamos Saliendo de acá Vamos al tallar de Tuneo Tuneo Cual sería bueno Color Diseños Asimetro Asimétrico Limitado Este está muy bien Este si lo mantengamos Un poco más sobrio Así está muy bien Por el momento Dejémoslo así Y después ya vamos mirando Otros Diseños A ver A ver Y personalicemos Este Así encontramos Carlos Herías No Por este No están disponibles Todavía Lunas tintadas Si Diseños No No Diseños No hay ninguno Es bloqueado Así que por el momento Lo vamos a dejar De esta manera No nos vamos a engalletar Con este Simplemente lo dejamos así Y bueno Lo teniendo por acá Listo Entonces nos vemos En el siguiente episodio En el siguiente video Con este u otro De tal manera Este capítulo Va a salir un poco más largo Por lo que estamos jugando Campaña Que está acá Y series de coches Que ya hay varios Desbloqueados Para seguir jugando Con el Subaru Y en la siguiente partida Terminar Esta Carrera Desbloquear Nuevas cosas Así que Nos vemos Lea la descripción En la parte de abajo Suscríbanse Si aún no están Suscritos Aprovechen Y nos vemos En el siguiente Video Así que Adiós Chao Subtitulado Gracias por ver el video.